El IBEX 35 ha cerrado en negativo una semana marcada por los bancos centrales. En el ámbito empresarial, este viernes ha sido noticia Siemens Energy, que se hundía en bolsa tras anunciar graves problemas con Siemens Gamesa y retirar sus previsiones. A nivel macroeconómico se han conocido los PMI manufacturero de servicios y compuesto en Europa. El índice ha mostrado la debilidad de la eurozona y han puesto de manifiesto que las probabilidades de que el PIB lleve de nuevo signo negativo en el segundo trimestre han aumentado. En España, en cambio, la economía ha crecido un 0,6% en el primer trimestre y el PIB ya ha recuperado el nivel prepandemia. Con todo, las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adelantando que el Banco Central estadounidense subirá las tasas dos veces más antes de final de año, así como las subidas de tipos de interés por parte del Banco Nacional de Suiza, del Banco de Noruega, del Banco Central de Turquía y del Banco de Inglaterra, que sorprendía con un incremento de 50 puntos básicos por encima de lo esperado, han afectado al ánimo de los inversores.